Hoy las cosas en Puebla están mal y este gobierno municipal no ha hecho nada. Están mal porque tú te sientes inseguro al salir a la calle. Están mal porque esta crisis económica el gobierno no te ha ayudado ni tantito. Están mal porque los espacios públicos, muchos de ellos y canchas, están abandonados y están inservibles. Yo voy a corregir el rumbo de Puebla con seis acciones muy concretas. La primera, Escudo Puebla para que tú estés seguro. Impulsa Puebla para reactivar la economía. Tercera, Ciudad de Diez para tener mejores espacios públicos. La cuarta, médico en tu casa para adultos mayores y personas con discapacidad. Quinta, estancias infantiles para que tú, jefe y jefe de familia, puedas dejar a tus hijos en buenas manos. La sexta, el proyecto Contigo Mujer para acompañarte, protegerte y empoderarte. Amigas y amigos, esta elección se trata de dos caminos. Del camino de estar de mal en peor o corregir el rumbo. Del camino de estar de mal en peor o corregir el rumbo.